¿Tienes un Dacia de la anterior generación y se te ha encendido la llave inglesa o incluso la lámpara con esa especie de marcapasos? Pues en este vídeo te digo cómo resetearlo de una manera fácil y sencilla. Hola a todos, pues es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es introducir la llave para poner el contacto y os aparecerá tanto la luz izquierda con esas rayitas, digamos, si tenéis que hacer la revisión o incluso la llave inglesa. Normalmente, primeramente aparece la llave inglesa y luego aparecería lo que sería el otro símbolo si no reseteamos el sistema. Lo que tenemos que hacer es simplemente pulsar en el mando de la derecha varias veces hasta que nos muestre la llave. Y una vez nos muestra la llave, lo que tenemos que hacer es dejar pulsado todo el rato el botón, parpeadeará y al final se quitará. Lo último que tenemos que hacer es sacar la llave y listo. Una vez volvamos a poner el contacto, ya no tendremos esa llave que indicaría la revisión. Recordar que esto no es válido para todos los Dacias, únicamente para modelos de la anterior generación a la actual, es decir, Dacia Docker, Sandero 2, etcétera, etcétera, y que dependiendo de la versión incluso, puede que esto funcione o no. Si no funciona, tendrás que utilizar un programa similar al DDT, del cual ya tengo otros vídeos, aquí también el canal de cómo activar funciones y que te dejo arriba a la derecha o al final de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Dacialízate.